Hola, ¿qué tal? Soy Donlu Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy, Super Donlu te trae un juego para trabajar el ritmo. ¡Empezamos! ¿Cómo vamos a jugar? Muy fácil. Te traigo cinco ejercicios. En cada uno de ellos vas a escuchar un ritmo dos veces. Después en pantalla van a aparecer tres tarjetas. Tienes que elegir la que sea correcta, la número uno, la dos o la tres y apuntarla en un papel o en tu cuaderno. Empezamos con el ejercicio número uno. Escucha muy bien. Y ahora elige la tarjeta correcta. ¿Será la uno, la dos o la tres? Vamos por el ejercicio número dos. Abro bien lo oído. ¿Qué tarjeta ha sonado? Elige bien. Uno, dos o tres. Vamos por el ejercicio número tres. Apunta la tarjeta correcta en tu cuaderno. La uno, la dos o la tres. Llegamos al ejercicio número cuatro. Muchísima atención. Abre bien los ojos y elige la respuesta correcta. Y vamos por el último ejercicio. El número cinco. ¿Qué tarjeta será la correcta? ¿La uno, la dos o la tres? Y ahora llega el momento de saber qué notas has sacado en estos ejercicios. Para ello puedes utilizar la ficha que te voy a dejar en la descripción y también en mi blog donlomusical.es Déjame un comentario diciendo qué notas has sacado porque me hace muchísima ilusión. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y ahora en pantalla te dejo otros juegos que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao.